El Instituto Nacional de Estadística Cisenso dio a conocer los números de pobreza correspondientes al primer semestre del 2024, es decir, ya seis meses completamente bajo el gobierno de Javier Milley. Los números no son nada alentadores, 52,9% de pobres, o sea, lo que es un aumento de 10,7% frente al 42,2% que había en el último semestre. Y la indigencia se duplicó, yéndose de 9,3 a 18,1. Y para hablar un poco de qué hay detrás de estos números, estamos acá, se ha acercado al estudio Canal Abierto Omar Giuliani, él es el secretario general de la Federación Nacional Territorial de la CTA, también coordina el hogar Ruca Buenay. Bueno, gracias nuevamente Omar por acercarte acá. Y bueno, la pregunta es esa, ¿te sorprenden estos números? Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que desgraciadamente a uno no lo sorprenden, sí lo alarman, en función de que uno viene observando las medidas que viene tomando el gobierno, y por lo tanto era, digo, era de esperar que los indicadores de pobreza estén en los números que están. Sobre todo porque entendemos que no es un error de cálculo por parte del gobierno, no es que no le ha dado resultado alguna medida económica, sino que precisamente esta pobreza es una pobreza planificada, construida, planificada, pensada, y por ende la necesidad del sistema tiene que ver con generar cada vez más pobres como herramienta de control social. Pero ahí hay, digo, cuando uno da las cifras, que son cifras durísimas, que son cifras alarmantes, lo que hay que entender es que atrás de las cifras hay nombres propios, hay vidas, hay historias, o hay no historias, historias que quedan truncas, vidas que van quedando truncas. Todos sabemos que los niños o niñas que en su más temprana edad, digo, no reciben los insumos necesarios de alimentación, de nutrientes, y de abrazo, y de vida digna, eso va a traer una gran dificultad en su crecimiento intelectual y su desarrollo, por lo tanto lo que están haciendo planificadamente es hipotecar el futuro, es decir, que haya una porción muy alta de la sociedad que tenga, que se críe, que nosotros decimos, un poco en esto que están jugando con el tema de la baja, el encarcelamiento y demás, es nos quieren hacer nacer presos, pobres y crecer presos. Es una herramienta, y digo, insisto en esto, digo, es alarmante, es preocupante, estamos ante un genocidio social, pero era bastante de esperar. Los números, este número 52, uno lo remite al, creo que en el 2002, en el momento más crudo, digamos, el post-2001, había llegado al 57, una cosa así. Digo, números que están, digamos, por cinco puntos, es levemente inferior. ¿Vos qué diferencia ves entre la pobreza hoy y la pobreza de hace 22 años atrás? Bueno, hay un dato que me parece que es importante traerlo, digo, que cuando se repiten los procesos se vuelven cada vez más estructurales, y aquello que uno podría haber pensado que era un momento de la economía, una crisis asociada a una crisis internacional y a una crisis política nacional, producto de, bueno, podemos irnos a la dictadura, implementación del proceso de la dictadura de los 90, y que eso desembocó en el conflicto y en la crisis del 2001. Hoy ya esa pobreza, gran parte de esa pobreza se hace estructurar. Por lo tanto, digo, estamos hablando de que son los peores indicadores en los últimos 20 años. Y esto nos trae a la reflexión, al pensamiento, y sobre todo a aquellos que tenemos responsabilidades políticas, cuál es el proceso organizativo para revertir esto, ¿no? Digo, me parece que esto, digo, como pensarlo como, digo, como dos puntos. Uno, que es planificado, y la planificación la quieren llevar no a un momento, sino como un proceso estructural. Digo, en aquel momento, la resolución a la crisis, después en el 2005, 2006, fue la implementación de algunos procesos de acumulación de derechos en nuestro país, y hoy lo que vemos es que, todo lo contrario, hay un incremento de la pobreza, hay una profundización de la pobreza estructural, y además hay un proceso de destrucción de derechos adquiridos por la pelea, por la calle, por la construcción organizativa de la clase trabajadora. Por lo tanto, digo, estamos en una situación muy grave, por eso yo, digo, me parece que es importante hablar de un genocidio social, porque es la hipoteca de nuestro país. Digo, cuando no solamente el RIGI, que son a 30 años, o la toma de deuda con el Fondo Monetario del Gobierno de Macri, y la legalización del Gobierno de Alberto de esa deuda, sino que además es la proyección de vidas, de gente que se cae de la vida digna. Que se cae, y lo que vemos es que la propuesta de este Gobierno es la destrucción del Estado, la destrucción de los derechos, la destrucción de las organizaciones sindicales, la reforma sindical. Digo, realmente estamos en un momento de una profunda crisis política, y bueno, habrá que ver cómo se desentría este conflicto. Decías recién esto, y que siempre lo remarcamos, que atrás de ese número frío hay vidas reales que se truncan, sueños que se caen. ¿Podrías compartir una con nombre de fantasía? ¿Algún caso concreto que vos conozcas de cómo esto cae detrás de estos números? Sí, mirá, ahí por ejemplo nos pasaba hace mucho tiempo que uno no encontraba algún niño del conurbano que no conociera lo que significa el baño, la utilización del baño. A uno le parece algo simple, sencillo, si la utilización de un inodoro, o alguna cuestión que son cuestiones de higiene, y eso habla de una pobreza estructural, habla de una ruptura de sueños colectivos, de una ruptura de sueños de estar mejor, de poder vivir bien, y habla de una instancia de cómo nuestros pibes transitan sus primeras infancias. Es una primera infancia que lo construye social, cultural y políticamente para el devenir de su vida. Nos pasó además otro dato, por ejemplo, cuando uno siempre hace en los espacios formativos, demás, con pibes, en el marco del juego, con pibes, qué sé yo, digo, la famosa, bueno, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y si en alguna época uno aspiraba a alguna profesión, médico, mecánico, doctor, aviador, astronauta, bueno, ahí aparecen pibes que te dicen narco. Narco. Sí, ¿y por qué? Porque es el que tiene el poder en el barrio, es el que ostenta la capacidad de decidir quién vive y quién no vive, es el que ostenta la posibilidad de comer o no comer, es el que se te muere un vecino o un familiar y el que te pone la guita para, como el viejo puntero, el que te pone la guita para el velatorio. Entonces digo, hay un entramado social tan delicado y tan cruento, tan cruento, tan cruel es la vida hoy que viven, nuestras familias en los barrios, y tan cruel es el pensamiento de quienes dirigen el país en este momento, que es muy profundo el proceso organizativo que vamos a tener que construir basado en esa pedagogía de la ternura, basado en esa otra pedagogía, porque estamos ante una situación de enajenación absoluta, digo, hubo momentos de la historia donde el capitalismo fue, siempre es inhumano, no existe capitalismo humano, pero hay momentos donde muestra su mayor perversidad y crueldad, creo que estamos en ese momento. Hablábamos de los chicos y en el desglose que hace el INDEC, en los menores de 14 años, el 66,1 está bajo la línea de la pobreza, el 27, o sea, dentro de ese 61, el 27 de indigencia, un número también bastante alto, ¿no? En un país donde a lo largo de lo ancho tiene capacidad productiva, no voy a decir de eso de que alimenta a 500 millones de personas, porque habrá que discutir la matriz productiva, pero tenemos un país extremadamente rico, saqueado, la verdad que es una indignación, es verdaderamente que hoy un pibe sin digente, una piba sin digente, en un país con tanta capacidad productiva, con tanta capacidad productiva de alimentos, por supuesto que hay que discutir cuál es ese tipo de alimentos, si vamos a producir alimentos para los chanchos chinos, o vamos a producir en el marco de una soberanía alimentaria, otro tipo de alimentos, pero pensar que en la Argentina agroexportadora, donde la oligarquía ganadera sigue manejando nuestro país, donde la leche es un bien fundamental para la crianza, que hoy nuestros pibes no conozcan la leche, y que viva la indigencia, es una aberración, es una construcción, yo creo que han construido a nuestras infancias como parte del enemigo, y por eso la atacan. Decíamos hace un ratito que comparábamos con el 2002, que los números son levemente inferiores, pero están dentro de ese rango, ¿por qué no explota? Creo que parte del estallido fue el voto a mi ley. ¿Cómo es eso? Creo que parte que hubo un hartazgo por parte de nuestra población al sistema político en la Argentina, una democracia que no educa, que no alimenta, que no sana, un modelo político, un modelo de democracia que poco tiene de democracia, que siguen gobernando algunos grupos económicos en beneficio de ellos mismos, y hay una gran población que padece hambre, que padece necesidades. Por lo tanto digo como para pensar lo que creo que el primer estallido contra el modelo político que no aquella democracia, cuando la recuperamos el viejo discurso de Alfonsín decía con la democracia se vive, se educa y se come, eso entró en terrible contradicción y en terrible tensión, por lo tanto hay un que se vayan todos pero con otras características, y eso necesitaríamos un programa nuevo para analizar en profundidad lo que estoy diciendo, pero creo que parte tiene que ver con esto. Pero sobre todo las cosas porque hay un estallido en los barrios, digo, los barrios se están implosionando con los niveles de violencia, es decir, cuando nosotros hablamos del narcoestado, no el narco como algo aislado, hablamos del narcoestado porque para que exista un narco en un barrio tiene que existir una policía corrupta, un sistema judicial corrupto y un modelo, y un cierto modelo político, digo, no todo, cierto modelo político corrupto que construye una economía regional y un modelo punteril político a partir de ese control social que es la droga. De la misma manera que el hambre y la pobreza son herramientas de control social, la droga también es una herramienta de control social, es una herramienta de domesticación de nuestros pueblos. Mientras que, y esto fue una construcción, bueno, también podemos hablar un programa entero, pero de la DEA cuando ingresa allá a principios de los 70 a controlar la falopa en Latinoamérica. Por lo tanto, digo, no está allá y habrá que pensar qué esperamos nosotros de ese estallido. Habrá que pensar cómo es esa nueva reconstrucción de las organizaciones políticas, sociales, territoriales, que intentamos construir un escenario nuevo, porque evidentemente lo que veníamos construyendo ha entrado en crisis. Y esa crisis habrá que ver cómo la administramos en términos para que nuestro pueblo esté por lo pronto o salir del hambre. Una de las cosas que se jacta al gobierno es de haber inyectado más recursos en lo que son las políticas, digamos, sin esta idea que ellos instalan del clientelismo, que después hicieron allanamientos, todo eso, que sería básicamente la UAH y la tarjeta alimentar. Si esto fuera la solución, ¿por qué tenemos hoy estos números que empeoraron? Bueno, está claro que eso es un verso, digo... Lo que han inyectado no llega al universo. Ustedes recuerden que durante la pandemia al IFE pensaban que iban a ser 3 millones de personas y se terminaron anotando 11 millones de personas. Digo, es un dato fuerte. Por lo tanto, tanto la tarjeta alimentar como el OH, que son dos buenos instrumentos, paliativos, pero son muy... La OH no es un paliativo, es una herramienta de universalidad, de derecho, que me parece que es muy importante. No tiene todo el universo, no alcanza todo el universo. Por lo tanto, digo, por eso, eso no se ve reflejado en los datos de pobreza en nuestro país. Pero sobre todas las cosas, porque en realidad lo que quisieron hacer es sacar del medio lo que ellos decían a los intermediarios, que era romper la organización territorial, que era romper la organización política. Porque si, además, vos me das recién con el tema del estallido, yo digo... Si uno toma como dato, digo, no hay estallido, pero hay mucho conflicto. Bueno, si vos vas, hay muchos conflictos sectoriales, y esos conflictos sectoriales van acumulando en un proceso político que habrá que ver cómo se sigue. Pero que a medida que va pasando el tiempo, vos vas a encontrar aeronáuticos, docentes, territoriales, estatales... Digo, hay una cantidad enorme de conflictos sectoriales que tendremos la responsabilidad política de ver cómo eso se va unificando en una respuesta mucho más global, abarcativa, en nuestro país. Bien. Me comentabas antes de empezar a grabar que desde la FENAP estaban trabajando en un fondo de emergencia alimentaria. No sé si podés adelantarnos algo. Sí, ahí estamos con... vos sabés que la FENAP forma parte de Territorios en Lucha, que es un nuevo grupo de organizaciones territoriales que conformamos. Estamos elaborando, para ser presentado dentro de muy poquito tiempo, un proyecto de ley para crear un fondo de emergencia alimentaria, que ese fondo de emergencia vaya a parar a los diferentes espacios comunitarios, tanto comedores, merenderios, clubes de barrio, con un nuevo registro, y que esos fondos sean sacados precisamente de aquel... del impuesto a las grandes fortunas, de la devolución de los aportes patronales y de una serie de números que por lo menos sería para paliar el hambre en primera instancia. Omar, te agradecemos muchísimo por haberte acercado acá y bueno, será hasta la próxima vez. Muchísimas gracias a ustedes de disposición. Gracias.